Este 4 de marzo, los salvadoreños que acudan a votar van a ser sometidos a un registro por parte de funcionarios de la policía como medida de seguridad para evitar el ingreso de armas. Los vehículos que se acerquen también a los centros de votación serán registrados para evitar la colocación de artefactos explosivos. Entró en vigencia la ley seca que prohíbe la venta y consumo de licores desde la medianoche del 3 de marzo hasta el lunes 5 de marzo e impone multas y cárcel a los infractores. Más de 5.000 observadores electorales de organizaciones nacionales y expertos de diversos países representantes de las misiones de observación de la OEA y la Unión Europea ya están haciendo recorridos por los centros de votación y totalización, observando todas las fases del proceso de estas elecciones en El Salvador. Todo el material electoral está distribuido en los centros de votación habilitados. Los salvadoreños acudirán a las urnas en un clima de desconfianza y descontento, según datos de la última encuesta de la Jesuita Universidad Centroamericana, que indica que 78.4% de los salvadoreños no creen en la transparencia de las elecciones y 51.4% piensa que habrá fraude. Las autoridades electorales en El Salvador también iniciaron esta semana una jornada de difusión de las formas válidas para votar, que pueden ser de varias maneras. La primera de ellas es por bandera del partido político de su preferencia, pero también puede marcar la lista completa de candidatos de un mismo partido. Marca bandera y toda la lista de un mismo partido político o coalición. Voto con preferencia. Marca las candidaturas que prefieras de un solo partido, se marque o no la bandera. Voto cruzado. Marca candidaturas de diferentes partidos, coaliciones o candidatos no partinarios sin marcar banderas. Esta es la novena elección en la época contemporánea desde el fin de la Guerra Civil de El Salvador en 1992. Los salvadoreños escogerán a 84 diputados al Congreso y los alcaldes y miembros de consejos municipales de 262 municipios en todo el país.